Estamos llegando de la recorrida de Chacra, estamos recién bajándonos, nos van a estar acompañando en un rato los representantes de esta reunión, que les adelanto, acá está lloviendo y hay mucho barro, estamos en pleno inicio de la cosecha, este es el segundo día de actividad y lo que nos van a estar acompañando acá, les voy adelantando, va a ser el gerente de ALUR, Gastón Escayola, presidente de colonización, Julio Cardoso, el presidente de la asociación de productores de caña, Celil Brisk, está el gerente comercial de ANCAP, Ignacio Hobart, y hay más gente acá, pero me parece que ellos son los principales para no hacer una multitud acá de gente, que podrán darle una buena descripción de lo que es este tema de la caña de azúcar acá en Belsa Unión. Así que, ¿están llegando en estos momentos? Julio, vamos a ir sentando. Sí, sí, sentate, sentate, vamos a ir comenzando y le vamos a ir dando la palabra a cada uno. Voy a presentar a Juan Andrés El Lordoy, es quien coordina cada videoconferencia, es de comunicaciones del Ministerio de Ganadería, tenemos 32 conectados, Juan Andrés. Lo que hacemos en general, yo le voy mostrando, él es Celil Brisk, presidente de la asociación de productores de caña de Bella Unión, a mi derecha, Julio Cardoso, presidente de colonización, Garzón Escargola, que es el gerente de ALU. ¿No puede ser el gerente comercial de ANCAP? Sí, está bien, está llegando. Sí, el gerente comercial está llegando, es Ignacio Hobart. Bueno, estamos en estos momentos en la planta de ALUR, en la sala de videoconferencia. Hoy estuvimos reunidos por la mañana en lo que es el Hotel Viejo de Calnú, en donde la gente de ALUR nos hizo una excelente presentación, primero de ALUR, de lo que es ALUR hoy y de su historia reciente, y después sus técnicos nos hicieron una muy completa descripción de lo que es el cultivo, la caña de azúcar en Uruguay, y después salimos a recorrer las chacras para ver, en estos momentos, si bien está lloviendo, pudimos, alcanzamos a ver una cargada de caña, y hay camiones que están descargándose en estos momentos, o sea, la planta hace dos días, creo que es más o menos que está en el 20, comenzó a funcionar. Y después estuvimos reunidos con... A partir de este momento comenzamos en una transmisión inusual, porque vamos a ir a una conferencia de prensa que se está realizando desde la oficina de ALUR, vamos a ver con el audio de la conferencia de prensa. Estamos con unos colonos, también reunidos, que nos plantearon sus problemáticas. Yo le voy a dar la palabra entonces, si a usted le parece, a cada uno de los que nos acompañan, para que le dé una breve descripción del momento. Un poco antes de la palabra para explicar, porque hay mucha gente que no está habituado a esta dinámica, explicarle que después de la presentación, que está también el presidente de ANCAP, Alejandro Sipanic. No, Andrés, Alejandro se excusó, porque va a estar conectado por videoconferencia, eso mismo. Hay una videoconferencia por eso, que está por allí. Ahora, está ahí, ahí se puede ver, ministro. Está... 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 Buen día para todos, para Andrés, ministro, y todos los que están participando. Un gusto, Alejandro. Perfecto, porque este fue un cambio de último momento, que lo estuvimos conversando con el ministro, y con todos, una coordinación donde hay muchos actores que están participando. Después de la primera parte de la presentación, decirles a todos que vamos a hacer preguntas y respuestas, y la idea es que pueden levantar la mano los colegas que quieren alguna pregunta, o hacer referencia en el chat pidiendo la palabra para la pregunta. Así que ahora, ministro, con esto lo dejo nomás para empezar la primera parte de la presentación. Bueno, Andrés, si me permitís, yo los voy presentando. Quizás, ya teniendo la oportunidad de tenerlo al presidente de ANCAP, dueño de casa, me gustaría hacerle la palabra al presidente de ANCAP, y después irle dando la oportunidad a cada uno de los que nos están acompañando en estos momentos, en esta mesa. Muchas gracias, Carlos María. Buenos días para todos ahora de nuevo. A ver, simplemente para darles la bienvenida a esta instancia. A ver, creo que lo más importante de todo es tratar la acción coordinada de las instituciones de gobierno. El ministro de Industria, Omar Tavanini, va a acompañar con otras reuniones con gente del exterior, pero está representado de alguna manera por ANCAP, está el Ministerio de Ganadería, de alguna manera también está representado el Ministerio de Salud Público, el expresión de los mensajes del señor ministro. Está el presidente de colonización. Creo que esto muestra una gran dedicación, compromiso y trabajo en equipo del gobierno para el tercer vértice noroeste. Me gustaría, Carlos María, también aclarar el rol de ANCAP en todo esto, porque el rol de ANCAP principal es el de la gestión de ALUR. Nosotros tenemos que asegurar que la gestión de ALUR sea eficiente y que cumpla con su misión. También estamos aquí en calidad de cooperador, de colaborador, para llevar adelante políticas de desarrollo del poder ejecutivo para el vértice noroeste. Desde la óptica de ANCAP-ALUR vamos a tener tres líneas de acción para Bella Unión. Sin duda, como decía recién, el apoyo al gobierno en dos facetas. En la de viabilizar acciones con la comunidad a través de las políticas de desarrollo del gobierno y la investigación y desarrollo agrícola. Nosotros creemos que tenemos un papel muy importante desde la I+.D. de ALUR para contribuir con el desarrollo agrícola del norte del país. También tenemos que desarrollar la línea de acción en la eficiencia del complejo agroindustrial. Esto quiere decir, tenemos que trabajar en pos de la eficiencia de la producción agrícola y de la producción industrial del ingenio. Y en tercer lugar, la tercera línea que vamos a desarrollar en estos años es lograr nuevos destinos para la producción del bioetanol. Vamos a trabajar incluso con la Cancillería y sus embajadores en el exterior para tratar de fomentar nuevos destinos para la producción del etanol que se hace en Ingenio. Bueno, tengo que decir, no estamos satisfechos con los rendimientos agrícolas que tenemos en promedio. Tenemos que mejorar, tenemos que trabajar sobre eso y por eso nos vamos a proponer algunas metas que quiero compartir con ustedes ahora. En primer lugar, mejorar el rendimiento agrícola para que todos los productores que produzcan para ALUR superen las 55 toneladas de caña por hectárea y los 6.000 kilogramos de azúcar por hectárea. Hoy, el 68% de los productores supera esos niveles pero vamos a trabajar con el 32% restante para que lo alcancen porque es una necesidad. Vamos a trabajar también en la reducción de costos fijos y los gastos del ingenio y fundamentalmente todo esto tiene que apuntar a aliviar la carga del costo del etanol en los combustibles. Hay un dato de la realidad que no podemos escapar y es que los 17.000, 20.000 metros cúbicos de etanol que se producen en Bella Unión le cuestan a Ancapia, al país, 2.100 dólares por metro cúbico y los costos de la gasolina están 8 o 10 veces menor que eso. Eso es un punto neurálgico que tenemos que ser conscientes. Tenemos que trabajar en pos de reducir esos costos de producción del etanol. Básicamente, y para cerrar esto, Alur no puede hacer el trabajo del productor. Tenemos que apoyar al productor pero el productor tiene su propio trabajo. Tenemos un montón de productores, algunos que están muy por encima de los promedios, muy por encima de estos mínimos que mencioné hace un rato pero algunos que están por debajo. Y Alur tiene que dedicarse a su metier que es el ingenio industrial, la parte agrícola la tienen que manejar los productores. Así que tienen que cumplir con ciertos estándares. Y creo que como idea fuerza tenemos que asegurarnos que ya pasó la época de la ayuda y que ahora tenemos que pasar a una época de rentabilidad. Desde Ancap vamos a impulsar eso y vamos a trabajar para que esos cambios ocurran y como dije hace un rato, el aporte de los biocombustibles al pool de gasolinas y al pool de gasoil del país sea más atractivo y eficiente. Gracias Alejandro, gracias. Para compartir un poco la magnitud de lo que el presidente de Ancap acaba de mencionar, según nos presentaban hoy, y tú me corriges Alejandro si me equivoco, hoy la producción de etanol es casi el 30% del destino de la caña que se llega a Anú, el resto es para azúcar. Entonces es muy importante para LUR la producción de alcohol, pero de esta forma es una carga muy pesada para el propio Ancap. Quería un poco dimensionar lo que acaba de decir el presidente de Ancap. Si les parece bien, Andrés, le daría la palabra al presidente de colonización para que dé sus impresiones. Y después seguimos con el resto de las personas que nos acompañan acá. Adelante, adelante. Bien, Juanito Augusto, por la atención, un saludo. Hemos estado muy atentos a la conferencia que nos dio, el importante informe que nos dio a LUR sobre la situación de la empresa y de la región. Comprenderán que el instituto está más que involucrado en este tema, hay más de 110 familias que cultivan caña de azúcar en un potencial área de casi 2.000 hectáreas, de las cuales evidentemente no están todas aprovechadas, donde los rendimientos no han sido los mejores en algunos casos. Hay situaciones de problemas financieros dentro de algunos grupos de trabajo, también de colonos en forma individual. La preocupación nuestra, evidentemente, atender este tema fue el compromiso que tuvimos con el señor ministro y los colonos que se acercaron hoy a hablar con nosotros. Pero lo importante justamente es ver dentro de la viabilidad de la empresa y la rentabilidad. Es más cala para estos productores, el tamaño del predio, la cantidad de hectáreas que se necesitan viables para la producción de caña de azúcar. Y evidentemente, las situaciones que tienen ellos de alguna debilidad en cuanto al funcionamiento del grupo, en cuanto al proyecto que han elaborado, con los acuerdos que hemos tenido las instituciones entre sí, el Instituto de Colonización y Alur, en el medio hay un espacio de trabajo en donde los invitamos a ellos a tener una charla formal con documentos por la delante, pero siempre dependiendo de aquellos lineamientos que la empresa nos va a dar y que con el ministerio vamos a elaborar en cuanto a que la viabilidad es lo mismo para esas familias. Es evidente que el tema social, el desarrollo de la zona, la demanda muchas veces por los predios que están subutilizados, es una preocupación que tenemos en el nuevo directorio y que seguramente lo vamos a encarar en los próximos meses de acuerdo a la demanda que tengamos de la zona y a los planes que añadimos desde nuestra institución. Bueno, Andrés, le voy a dar la palabra ahora a Gastón Escayola, que es el, si te parece bien, que es el gerente de Alur, para que nos dé también sus inscripciones. Bueno, un gusto, buenos días. Como gerente general de Alur, es un orgullo que el 20 de mayo estemos festejando la felicidad de la Zafra. Y nada mejor que nos encuentre a las autoridades oficiales, a la empresa, a la industria y a los productores juntos trabajando en equipo por el coordinador de este producto. básicamente esperamos una excelente Zafra. Pasamos cuatro meses preparándonos para esta instancia, cumpliendo todos los requerimientos que la emergencia sanitaria nos implica. Y un reconocimiento que quisiera hacer a los funcionarios de Alur en el sentido de que atacamos varios frentes simultáneos de nuestra planta Capurro desde el 13 de marzo produciendo alcohol en gel, multiplicando por 10 la producción para hacer frente a esta emergencia. En la planta de Paisandú acordando con nuestros empleados detener los volúmenes de producción, detener la producción durante dos meses. Y nuestros funcionarios de Bella Unión que con un esfuerzo enorme y con una planificación extrema permitieron que la fecha prometida del 20 de mayo para el inicio de la Zafra hoy la tenemos fecha con la salud de la educación. deseo para la Bella Unión y para todos los que estamos involucrados una excelente Zafra y que cuidemos y mantengamos máxima responsabilidad en el manejo del tema sanitario porque ahí nos estamos jugando un partido muy importante. Es un honor para nosotros tener a las autoridades oficiales acá en nuestra empresa y estamos a la orden para seguir trabajando Bueno, aterrizando un poco más el tema quisiera compartir con los que están en la videoconferencia que los que no manejan una cifra pero hay cifras completas disponibles de parte de la luz para todos aquellos que la quieran tener. El cultivo de paña de azúcar en los lugares son las 7.000 hectáreas más o menos en las 8.000 pero se cosechan cercanas a las 7.000 hectáreas por año son 300 familias que están involucradas aproximadamente en el cultivo y digamos que el escenario de producción el promedio cercano a las 6.000 6.000 toneladas de azúcar 6.000 kilos de azúcar por hectárea y el 70% de los productores logran satisfacer los rendimientos de escala económica el resto son los que tienen problemas para alcanzar a los costos de producción. Les voy a pasar entonces una vez aterrizado estas pequeñas cifras pero les garanto que hay muy buenas cifras que van a presentar hoy una descripción muy clara del sector les voy a presentar ahora al presidente de la asociación de productores de caña de azúcar al señor Javier Luis Buenos días para nosotros es un gusto recibir hoy en el comienzo de Zafra a las autoridades del Ministerio de Ganadería y Agricultura al presidente del Instituto Nacional de Economización a las autoridades de ALUR al gerente es una cosa que no se daba ya hace 12, 13 años empezar una una zafra de caña con la presencia de las autoridades nosotros somos bien optimistas sobre que va a ser una buena zafra como todos saben tenemos una gran preocupación y ocupación en lo que tiene que ver con la pandemia del COVID-19 el que me está escuchando sabe nosotros vivimos en la frontera con Brasil y también estamos a 140 kilómetros de Artigas que es la otra frontera pero desde desde el lugar que nos ha tocado estar nosotros como gremial hemos llamado a los productores que tenemos la aceleración de la gremial a los productores que condenan por ejemplo gente de origen en Brasil y le hemos planteado agradecidamente de que este año por el sanitario no se condena por Brasil y eso lo puedo decir con alegría se viene hablando así en el día de ayer tuve alguna comunicación con las autoridades de la salud porque acá se armó un protocolo entre la gente de educación y la gente de la salud a partir de la avenida a Bella Unión del ministro de salud pública del señor Salinas y estamos todos en contacto todos informados y al día de ayer iban nada más que 33 personas de origen brasilero entrando a trabajar en la safra eso es un dato bien importante y bueno quiero dejar como mensaje que acá como siempre dice nuestro presidente hay dos perillas una es la económica que sin duda empezar una safra es la actividad agropecial más importante que tenemos no solo en Bella Unión sino en todo el departamento de Artigas y bueno y la otra es pedirle a todos los ciudadanos de la cadena agropecial que nos piden su mayor responsabilidad de cada uno de nosotros desde el lugar donde nos toca estar desde los trabajadores de campo de la industria los productores los técnicos y los que están en las oficinas también tenemos que cuidar muchas gracias y para nosotros es un placer tener la visita de las autoridades nacionales en el comienzo de safra una pena que el tiempo está lloviendo en la cambella unión hoy nos ha empañado un poco lo que teníamos preparado pero bueno vamos arriba y que tengan un buen día bueno muchas gracias solo me queda Andrés el gerente general de ANCAP para pedirle que nos dé sus impresiones es Ignacio Buenas tardes a todos que último no me dejaron mucho para decir todos acá tuvieron todos los puntos que recorrieron todos los puntos de la eficiencia bueno el orgullo de poder alargar la safra con todos todos aquí presentes bueno mi mensaje va por la seguridad nosotros en el grupo ANCAP trabajamos muy fuerte tema de seguridad le pido a todos que se cuiden de esta safra todo lo bueno que viene carece de sentido si tenemos a alguien enfermo o a alguien lastimado así que bueno les deseo lo mejor y que nos cuidemos entre todos así que bueno por ahí dejamos ahora sí hemos participado todo lo que estamos por acá y simplemente antes de darle la palabra a las preguntas compartir las impresiones que me parecen datos interesantes primero la visión que tenemos acá ustedes no están pero nosotros estamos viendo todo el ingenio por el ventanal desde un segundo piso de la caña procesándose que ojalá la pudieran ver porque esto es trabajo del Uruguay de una zona que nos queda muy lejos para la mayoría de los uruguayos estamos creo que a 15 o 20 kilómetros de Bella Unión en el vértice norte de nuestro país la verdad que es un lugar estar acá es para nosotros un privilegio quisiera compartir con ustedes y sobre todo por los que no conocen como yo no conocía hasta hoy de mañana pensamos a veces en la LUR pensamos en azúcar inmediatamente y después en etanol pero además acá se produce energía y mucha energía con la biomasa que queda luego del procesado de la caña de azúcar es una energía que se le vende a UTE y justamente parte de las cosas que recogemos acá es la cuenta corriente que LUR genera o mejor dicho todo el negocio de la caña genera porque si bien produce más de lo que la caña consume a través del riego porque la caña en Uruguay hay que regarla bueno eso genera un costo muy importante para la producción y son deberes que nos llevamos pero quería más que nada compartir de eso de que acá en este lugar se produce azúcar se produce alcohol se produce energía y además productos que son reutilizados devolviéndolos al campo bueno quería no alargar mucho más esta presentación Andrés si tú te parece y quedara las órdenes de las preguntas eventuales que pudieran haber Perfecto habíamos hablado en la parte organizativa de darle especial atención y prioridad a los colegas de Villa Unión a los colegas de Artigas para que hagan preguntas aprovechar esta tecnología para efectivamente ir respondiendo lo que ustedes como periodistas entienden que es el clamor y el interés de vuestro público así que yo los invito a que a través de esta plataforma que hagan preguntas correspondientes para ir encontrando respuestas en las autoridades el primero digamos que ya ha pedido la palabra es Jorge Alonso que no es de Villa Unión no es de Artigas de Montevideo pero insisto con esto después de Jorge bueno está abierto el espacio para las preguntas en esta videoconferencia de prensa que se está realizando adelante Jorge gracias Juan saludo a todos los que están ahí en la mesa en Villa Unión es un gusto contactarnos a través de este sistema saludo a todos los colegas del interior también y saludo por aquí al presidente de ANCAP Alejandro Stipanik a quien voy a lanzar la primera pregunta usted hablaba que pasó la época de subsidio y hay que pasar a la rentabilidad ¿cuáles son las medidas inmediatas para revertir esta situación? y por otro lado también hablaba usted de que hay que tratar de llegar a un mejoramiento productivo y esta situación de mejoramiento productivo ¿podría canalizarse a través de alguna línea de investigación del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria? son dos interrogantes y muchas gracias Gracias Jorge la rentabilidad se consigue a través del aumento de los ingresos o la reducción de los costos en el aumento de los ingresos vamos a trabajar en nuevos destinos vamos a tratar de conseguir nuevos mercados para el etanol y desde el punto de vista de los costos hay dos grandes vertientes como dije recién la eficiencia agrícola y la eficiencia dentro del ingenio en la eficiencia industrial en la eficiencia administrativa tenemos que reducir costos fijos del ingenio y tenemos que reducir algunos gastos del ingenio o hacerlo con más eficiencia pero lo fundamental es que con el modelo de negocio que tenemos hoy el abastecimiento de caña de azúcar al ingenio es caro y es caro a veces por un tema de rendimiento por eso nos proponemos la meta de que todos los productores de alur están por encima de las 55 toneladas de caña por hectárea y los 6.000 kilos de azúcar por hectárea o sea vamos a ir a un rinde industrial mayor que nos pone en rangos de competencia esa es la primera gran medida no va a ser suficiente pero esa es una medida que tenemos que alcanzar y con respecto a los subsidios yo dije simplemente para precisar se acabó el tiempo de las ayudas y ahora es el tiempo de la rentabilidad tenemos que hacer énfasis en que el proyecto de Alur Bella Unión tiene 15 años hay 15 años de asistencia hay 15 años de contemplación pero sinceramente el país no puede no puede bancar una diferencia de 1.500 o 1.800 dólares el metro cúbico entre el etanol que producimos y la gasolina que se sustituye si hacen la cuenta 1.800 dólares por 17.000 o 20.000 metros cúbicos es mucho dinero mucho dinero y como salvaguarda de los activos y de las cuentas de todos los uruguayos tenemos que ser responsables en aplicarlo bien por eso es que el tema de la rentabilidad va a tener que ser un norte en estos en estos años en este quinquenio la rentabilidad va a ser razonable vamos a buscar la rentabilidad razonable y si hay que mantener algún tipo de ayuda va a quedar explícita y va a ser conocida por todos Muy bien gracias presidente por la respuesta les voy a pedir cuando se presenten que mencione también al medio para el que trabajan para el que preguntan le voy a dar la palabra ahora a Horacio Tadeo Bien gracias Juan muy buenas tardes Horacio Tadeo Panorama 10 edición central de Canal 10 Bella Unión la pregunta es hay un proyecto agrícola porque se habla de rentabilidad se habla de productores que sobrepasan los 6.000 kilogramos de azúcar por hectárea pero hay productores chicos nucleados en las colonias que están agobiados por el tema económico y que no pueden producir por sí mismos hay grupos de cosecha el cuello de botella es seguramente el cambio del sistema de cosecha hay posibilidades a ver ahí a ver por eso se cortó y quedó muteado si yo lo puedo desmutear porque quedó la pregunta y quedó y quedó ahí hay una pregunta que podemos ir avanzando a ver evidentemente según la información que nos presentaron hoy hay problemas de productores con rendimiento con escala económica y lo que definió el presidente de acá como objetivo es justamente son los límites que tenemos que cubrir o sea aumentar la producción a 55 toneladas de caña por hectárea o 6.000 kilogramos de azúcar y hay 30% de los productores de caña que mantienen a los altos niveles pero eso hay que tener en cuenta también que eso no es un año porque esos niveles quizás se puedan ser malos un año pero al otro año poderlos cubrir pero sí que no es solamente un tema de tecnología y de producción hay problemas sociales involucrados de escala sobre todo asociados a colonos más que nada por eso el instituto de colonización está acá por lo menos tres tres colonias que están involucrados en la producción cuatro y que la mayoría de los productores que tienen ese problema están a nivel de la colonia por eso es que del instituto de colonización por eso es que el tema no solamente pasa por una solución productiva sino que hay que analizarlo también desde el punto de vista del instituto de colonización ¿tienes que mencionar Julio? Les paso la palabra al presidente de colonización con mucho gusto yo entiendo que en estos temas involucra el colono con su familia y a los grupos de colonos que se han organizado para la producción de caña de azúcar los costos muchas veces de ese predio para el colono y los costos de producción y no tener un seguimiento adecuado del funcionamiento de ese colono y de esa producción hace que se prolongue en el tiempo el endeudamiento nosotros somos partidarios de un seguimiento continuo en cuanto a la a la gestión del colono para que no aparezcan después los problemas que hoy tenemos de grave endeudamiento desde algunos sectores por otro lado evidentemente como nos explicaba la doctora el problema de escala es muy importante pero es un tema es un tema también interno hacia nosotros el hecho de cómo valoramos eso y cómo decidimos en el futuro el tamaño de cada colonia y el predio que debe tener ese colono o la familia o los grupos de colonias por eso que ofrecimos un trabajo especial conjuntamente con la regional y con los técnicos nuestros y con el nuevo directorio para enfrentar este tema y es muy importante y no es solo para la caña de azúcar lo puede ser para el arroz lo puede ser para el sorbo para el maíz para producción lechera es muy rico lo que hay acá recorriendo que lo conocemos además al costado del río Uruguay y del río Cualén la cantidad de utilización del agua entonces a veces nos cerramos en el tema caña de azúcar y nos vemos más allá de otras producciones que podemos ir preparando que necesita capacitación enseñanza curso para los jóvenes para los niños para ir viendo un futuro más promisorio y no cerrarse solo en este tipo de producción lo respetamos pero entendemos que es nuestra obligación ofrecerles también alternativas de producción en el futuro bien gracias tengo tres preguntas que están en la lista le doy la palabra a Jorge Burlido si buenos días para todos a Jemes de Unión a los integrantes de la mesa y voy a ser sintético con tres preguntas una para el presidente de ANCAT otra para el señor ministro y otra para el presidente de la Asociación de Cultivadores de Caña en ese orden le voy a preguntar al presidente de ANCAT si se ha evaluado o se va a evaluar de alguna manera la posibilidad de diversificar la producción de etanol a través de otros cultivos como la carinata la colza el girasol el sorbo dulce que tal vez puedan ser mucho más rentables porque todos sabemos lo que arrastra desde mucho tiempo la caña de azúcar la falta de rentabilidad para el ministro Uriarte saber qué es lo que va a pasar con el plan de riego que se había estructurado y que de alguna manera también puede estar involucrando a productores de la zona de esa unión de salto etcétera y que ya incluso habían comenzado a hacer inversiones en ese sentido algunas gremiales han manifestado preocupaciones y por último al presidente de la Asociación de Cultivadores de Caña cuál es el motivo por el cual ingresan trabajadores brasileños en un país donde hay un porcentaje importante de gente desocupada se toma mano de obra brasileña y no mano de obra de Bella Unión o de Salto o de Artigas o de cualquier zona del país Jorge gracias por la pregunta además la pregunta me lleva a contestar otra pregunta de tu caso que había quedado inconclusa me había olvidado de responder apenas apagué mi teóxito que me acordé que tiene que ver con la participación de línea y las dos cosas están vinculadas la respuesta a tu pregunta de si estamos analizando si vamos a analizar otros cultivos complementarios la respuesta es por supuesto que sí eso es parte del trabajo del departamento agrícola de ALUR en la seta de investigación y desarrollo y obviamente eso también es parte de la colaboración la cooperación y la coordinación que tenemos que hacer con el ministerio de ganadería agricultura y pesca porque estamos hablando de diversificar el abastecimiento pero yo quiero ser muy concreto y muy claro en esto en una reunión que tuve con APTANU hace un par de días atrás en Montevideo hablamos de ese tema y perdón acabo de hablar por deformación profesional porque los ingenieros somos muy de focalizar los problemas y enfocar los problemas para solucionar los problemas a mí no me gustaría en lo personal abrir muchas fuentes de abastecimiento mientras no solucionemos el abastecimiento de la fuente principal que es la caña de azúcar hoy el 32% de los productores de caña de azúcar está por debajo del estándar que nosotros nos fijamos como mínimo ese 32% ocupa una superficie del 20-25% sembrado ahí tenemos un problema ese problema lo tenemos que resolver si nosotros empezamos a diversificar mucho la producción de materia prima para el ingenio corremos el riesgo de perder foco en los problemas más grandes y la diferencia de costo entre el etanol que producimos y la gasolina que tenemos que sustituir es muy grande no tenemos tiempo para perder tenemos que hacerlo de inmediato por eso la prioridad va a ser resolver primero la eficiencia en la plantación de caña de azúcar y por eso vamos a seguir trabajando en el estudio de alternativas de abastecimiento porque otro de los objetivos que siempre existió en el ingenio es agrandar el periodo de záforo y que el ingenio esté menos meses parado pero hoy la prioridad la tiene vamos a regular vamos a mejorar vamos a incrementar los rindes en la caña de azúcar está muteado ministro a ver ahí adelante sí bueno la verdad porque no entendí bien tu pregunta lo del plan de riego pero acá acá si he referido a lo de la caña de azúcar según la información que hoy nos dieron el tema del costo del riego es un problema porque tenemos un promedio de costo de riego del orden de los 16.000 pesos por hectárea para la caña de azúcar pero con extremos que van hasta de 24.000 y cero por otro lado cuando se hace por gravedad y dentro de ese costo caro que son los 24.000 hay todo un tema de endeudamiento de alguna cooperativa que explica parte de ese costo que es uno de los problemas que nos plantearon hoy que si bien se trata de un sistema de riego me refiero al sistema de calagua un sistema de riego muy eficiente desde el punto de vista técnico esa historia financiera que tiene y la administración actual lo ubica en el sistema de riego más caro que hoy los productores de caña tienen en la región si esa es tu pregunta eso es lo que hoy podemos contestar en lo que se refiere al riego acá de la unión a la caña de azúcar la otra pregunta se refería a los trabajadores brasileños le paso la palabra al presidente con respecto a los trabajadores brasileños en primer lugar quiero aclarar que se trata de trabajadores que tienen cédula uruguaya o documento fronterizo y que los productores de caña los toman para trabajar en destaco dentro de de la ley o sea con todo lo que se refiere a BPS y a las normas totalmente como debe ser como cualquier trabajador uruguayo los trabajadores brasileños tienen una larga data acá en el cultivo de la caña de azúcar porque los que me están escuchando de acá del norte saben para que sepan los que están en Montevideo nosotros estamos a 6 kilómetros de la barra de Guadalupe y de otras localidades pequeñas brasileras que los brasileros vienen a hacer la zafra acá a Bella Unión y realmente como ellos vienen a hacer la zafra son gente que se quedan en los predios de los productores y que tienen un rendimiento muy importante de trabajo eso hay que decirlo es así nosotros desde nuestra gremial y lo hemos manifestado desde el primer momento te podría decir que tuvimos el miércoles con el ministro de salud acá en el municipio de Bella Unión y con las autoridades nosotros el viernes convocamos porque como lo dije anteriormente tenemos una base de datos de los productores que en estos últimos años han tomado personal de origen brasilero y les hemos pedido porque tampoco los podemos obligar quiero ser claro en esto de que no contraten trabajadores de origen brasilero por todo esto de la pandemia y la verdad que realmente ha tenido acatación el tema como lo dije anteriormente estuvimos averiguando información oficial del día de ayer y bueno y lo que teníamos eran 33 trabajadores que habían ingresado por la frontera con todas las de la ley cumpliendo quiero aclarar esto cumpliendo con el protocolo establecido ya se han hecho más de 16 hisopados y han salido por supuesto que todos negativos el personal de la salud viene trabajando perfectamente en el cumplimiento del protocolo también quiero ser claro en esto que han salido algunas voces discordantes en el tema nosotros entendemos que cada uno debe ser responsable de sí mismo y los productores como productores los trabajadores como trabajadores los trabajadores del ingenio como trabajadores del ingenio y ese es el camino real que tenemos que tomar todos los uruguayos para cuidarnos entre todos por lo tanto yo desde acá exhorto a todos los trabajadores de esta cadena mundial nuevamente a que se cuiden porque sin lugar a dudas la perilla económica se puede complicar mucho si tenemos problemas con el tema de la pandemia gracias muy bien gracias hay cuatro preguntas que están si no vienen por lo menos cuatro que piden la palabra le voy a dar lugar a portugués que está allí en Radio Bellamión buenos días no sé si se me escucha bien por allí agradecerle por esta oportunidad Michael portugués de Radio Bellamión Norte FM Bellamión Portal y Telemundo estamos en vivo hoy hubo un recorrido importante de parte del ministro de Arte también de las autoridades que están en Bella Unión lo decía al inicio de esta rueda de prensa en parte de los campos de nuestra ciudad conociendo de cerca en un día que seguramente no es el mejor para recorrer pero vaya que la importancia que pueda haber en qué situación se encuentran nuestros cañaverales y nuestra producción en estos momentos se está desarrollando en la avenida Artigas aquí en Bella Unión una movilización de peludos de cortadores de caña nos acaban de avisar que se están manifestando bueno por la falta de trabajo recién el productor Jerry Briggs hablaba sobre ese énfasis que le pusieron desde un inicio a la recomendación de la Asociación de Plantadores de no tomar trabajadores brasileños la pregunta va direccionada hacia las autoridades de la luz si se puede bueno si hay algún tipo de recorte en la cantidad de cortadores de caña de azúcar y la segunda es para el ministro de la ganadería si se está trabajando de alguna manera en una política de Estado una política nacional para continuar respaldando este proyecto que ya lo decían inicialmente en la conferencia más allá de lo productivo tiene un tinte muy social y es digamos quienes vivimos aquí una de las mejores políticas sociales que se tiene en Bellamín insisto más allá de lo productivo porque se trata de una empresa una sociedad anónima pero tiene una pata importante desde el inicio de este proyecto que es lo social se mantendrá o se conformará una suerte de trabajo de política de Estado al respecto y la segunda es si hubo algún recorte en cuanto a la cantidad de peludos o de cortadores de caña de azúcar muchas gracias bueno le paso la palabra al presidente plantadores que le va a contestar sobre todo lo referido a la capacidad de empleo y al trabajo Michael con respecto a lo que es digo lo voy a contestar yo porque quiero que quede claro a todos los que están escuchando sobre todo a los que no son de Bella Unión los cortadores de caña los que los tomamos son los productores no sé por qué se hace la pregunta a la empresa Alur porque los trabajadores los cortadores de caña los tomamos los productores y en este tema quiero ser bien concreto nosotros todos los años tenemos este mismo problema en Bella Unión donde siempre cuando empieza la zafra aparecen alguna cantidad de productores donde el sindicato nos propone a nosotros de trabajar para ubicar a esos trabajadores en algunos grupos de cosecha este año quiero ser claro no empezó la zafra todavía recién ayer la planta de Alur empezó a tomar o sea empezó a moler caña de azúcar por lo tanto es imposible hacer una evaluación nosotros el sindicato de UTA nos ha pedido una reunión para el día de hoy a las 19 horas para trabajar en este tema nosotros le dijimos que sí los vamos a recibir pero quiero dejar bien claro no tenemos elementos hasta el momento para trabajar no ha empezado la cosecha de caña el 100% de los productores nosotros estuvimos averiguando en el día de hoy y queda más o menos cerca de un 40% de productores que no han empezado la cosecha y por qué no han empezado la cosecha es bien claro hubo nada más que un día para empezar la cosecha el que tenía todas las cosas prontas pudo empezar después empezaron las lluvias y el que me está escuchando sabe que si no se puede quemar las cañas no se puede comenzar la cosecha por lo tanto quiero decir nosotros estamos a la orden para trabajar junto con ALUR en el tema de mirar a ver qué pasa con estos trabajadores pero para poder trabajar la cosecha tiene que empezar con el 100% de su capacidad de corte en este momento bueno aprovecho que está el gerente de ALUR para que me diga si hubo algún tipo de recorte a nivel de trabajo mano de obra a nivel de la planta bueno es importante primero que nada saber que estamos en perspectiva de una muy buena zafra por lo cual difícilmente falta trabajo para la gente involucrada desde el punto de vista de la empresa en particular estamos con la totalidad de nuestros funcionarios trabajando a capacidad completa donde la única los únicos funcionarios que no están trabajando son casos contados de personal de riesgo por tema COVID y que nosotros acompañamos a esos funcionarios para que queden en su casa por el resto la empresa está trabajando con su plantilla íntegra y a capacidad completa bueno con lo que respecta al gobierno y la pregunta de preocupación nosotros creo que a los hechos nos remitimos la presencia de que hoy hay acá pero que ya ha habido estos últimos días en Bella Unión de actores importantes del gobierno dice todo y es un respaldo al compromiso que el presidente le ha hecho a los habitantes de esta parte del país que son importantes y esto es la comprobación más fuerte que le podemos dar no venimos a hacer promesas venimos a comprometernos a trabajar con ustedes y ojalá juntos podamos encontrar el mejor camino para los habitantes de Bella Unión gracias ministro le voy a dar la palabra ahora a Julio Rodríguez de Canal 10 de Bella Unión muy buenos mediodías a toda la mesa que está conor brindando esta conferencia estamos en vivo para Panorama 10 primera edición de Canal 10 de Bella Unión la pregunta va dirigida al ministro todas las políticas usadas por el gobierno anterior derivaron a que azúcar Bella Unión perdiera gran parte del mercado nacional por parte del gobierno se está pensando en incidir en esa situación para tratar de alguna manera de recuperar ese mercado y la otra para el gerente de Alur la señora de Sola también que le damos la bienvenida es preguntarle si se está pensando en digamos buscar la manera de mejorar el sistema de cosecha que también a veces digamos confida contra la rentabilidad de algunos pequeños productos bueno en lo que se refiere al azúcar y la competitividad del azúcar producida en Uruguay es más bien una pregunta para el ministro de industria o para el ministro de economía yo creo que nosotros tenemos que como ministerio garantizarnos de ser eficientes desde el punto agrícola de la producción es pedirle los elementos para que se pueda producir eficientemente en Uruguay esta es la mejor manera que podemos salvaguardar y defender el azúcar uruguayo le paso la palabra entonces a Gastón Escayol simplemente 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 para para complementar el tema de la caída en la venta de azúcar de Alur lamentablemente durante fines del año 2018 hubo desequilibrios en los precios de mercado que hicieron que Alur perdiera cierta cuota de mercado pero que desde el último trimestre de 2019 y en lo que va de todo el año de 2020 Alur ha recuperado a través de su marca Bella Unión una presencia en el mercado que es significativa y que está muy similar a los niveles que ya venían respecto a modificaciones en cosechas y atención a pequeños productores estamos permanentemente revisando nuestros procesos estamos permanentemente trabajando en equipo con nuestros técnicos agrícolas y el proceso de mejora continua está haciendo de que cada día estemos superando errores y superando ineficiencias o sea que estamos en el camino de la mejora para completar la pregunta es bueno que sepan que debido un poco al efecto del COVID-19 el consumo de azúcar uruguaya ha mejorado en los últimos días tanto sea si no sé si por el contrabando posible o porque el vivir más dentro de casa y encerrado hace que el consumo de azúcar haya mejorado pero sea en los últimos tiempos se ha mejorado bastante el consumo de azúcar uruguaya señor ministro si me permite una una aclaración con respecto a la participación del mercado de 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 es como por arriba del 75% de participación del mercado en las cadenas de 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 mercados que son las cadenas más exigentes pero el azúcar producido en Bella Unión no escapa a la problemática que hace un rato mencionaba sobre el costo de los combustibles la materia prima es la misma y por tanto el énfasis en el rendimiento agrícola y del ingenio aplica también para el azúcar Muy bien muchas gracias quedan tres preguntas que tengo en la agenda le doy la palabra a Leonardo Boya Muchas gracias Juan bueno los saludos a la distancia a todos los participantes de esta videoconferencia el gusto de estar comunicados en esta situación bueno soy director de agromedios el conductor del programa contacto rural en radio rural para el equipo de alumno gastón o algunos de los técnicos especialmente el área sembrada a cuánto asciende qué proyecciones de rendimientos y si es posible saber en materia de volúmenes de ser posible también al al ministro Uriarte que ha estado con intensa actividad en estos días en el litoral y en el norte esta semana estuvo el tema del abigeato que le plantearon los productores qué inquietud recogió por allí y de ser posible también para el presidente de ANCAP el tema energético la competitividad y bueno esta nueva realidad de los mercados mundiales cómo se va administrando cómo va impactando en lo que son los planes de la empresa muchísimas gracias y disculpen la extensión yo lo que les voy a pedir porque tenemos la agenda marcada y la gente nos está esperando ya no sé si vamos porque si por cada pregunta surgen tres se nos va a complicar pero vamos a vamos a hacer lo posible pero yo no nos podríamos extender más de cinco o diez minutos porque tenemos gente ya hace rato esperándonos le paso la palabra a Gastón de Calciola para contestarte Leo Leonardo un gusto retomar contacto en el rubro productivo agropecuario esperamos si efectivamente para el 2020 una una zafra una zafra buena obviamente estamos en el arranque nuestros técnicos ya han evaluado el estado de los cultivos y con un con un área cosechada levemente menor a las 8000 hectáreas vamos a estar cosechando cosechando entre 6500 y 7000 y 7000 hectáreas y tenemos serias expectativas de que en promedio se superen los 60 toneladas de caña por hectárea o sea que el año pasado que hablamos que procesamos 360.000 toneladas de caña este año posiblemente superemos las 410 o sea que efectivamente estamos esperando una buena zafra muchas gracias bueno le doy la palabra al presidente de ANCAP para que te conteste Leo muchas gracias si gracias gracias señor ministro gracias Leo la demanda en Uruguay está creciendo en línea con el incremento de la actividad económica eso está pasando en otros países y creo que para para reflejar un poco lo que pasó en los últimos meses o lo que pasó ahora creo que todos recuerdan que el precio del petróleo americano alcanzó valores negativos en este momento el crudo Brent que es el de referencia para ANCAP está en 34.89 dólares por barril es así de cambiar el mercado energético en el mundo ANCAP sufrió un golpe muy grande por el costo de los inventarios generados en los primeros dos meses del año la caída abrupta de la demanda pero estamos recuperando ingresos a medida que la actividad económica sube y estamos manejando la parada de la refinería con un poco más de delay con un poco más de atraso para aprovechar costos más bajos del crudo bien gracias quedan dos tenemos temas de agenda que ha quedado manifestado Irene Núñez pidió la palabra Irene Hola buenas tardes a todos del país les hablo en realidad la pregunta que tengo es una de las respuestas que se dijo fue que se pidió no contratar a tanto personal desde Brasil y la pregunta es cómo se va a hacer para llenar la vacante que estarían dejando y más o menos aproximadamente cuántos trabajadores son los que se emplean durante la fase gracias los trabajadores que se emplean durante la zafra es un cálculo matemático son las hectáreas que haya cosecha dividido lo que el ingenio puede moler a diario ahí se hace un promedio y más o menos lo que corta un productor que lo tenemos estimado en una media de 2.500 kilos por día por trabajador eso por ejemplo para esta zafra que quiero ser claro a nosotros nos da más o menos por eso hablé hoy de cuando empieza el 100% de los productores de unos 1.190 obreros que tendrían que trabajar siempre da un poco más porque en esto quiero ser claro el trabajador que viene a cortar caña es de estajo y ellos cobran por productividad de cada uno en el momento que se le agrega más obreros no tiene absolutamente nada que ver con un tema económico de los productores porque las toneladas a cortar son las mismas lo que se desinfla para el que me está escuchando es la zafra que puede hacer el obrero o sea hay 7.000 hectáreas de caña para cosecha que eso está calculado que lo vamos a hacer en 5 meses más o menos hasta el 15 del mes de octubre eso da X toneladas por día para cada trabajador si nosotros le agregamos más trabajadores que es lo que está planteando el sindicato es reducirle el área a cortar a la gente que trabaja porque yo creo que este es un tema bien que hay que ser consciente que un mes antes de empezar la zafra los productores ya tienen establecido quienes van a ser sus trabajadores por responsabilidad por rendimiento y porque de repente han trabajado toda la vida con ellos nosotros desde la gremial que somos quienes trabajamos con ellos siempre trabajamos con la lista de trabajadores del año anterior porque entendemos que es la mejor referencia que podemos tomar y lo vuelvo a decir así lo vamos a hacer estamos a las órdenes para trabajar con los trabajadores bien gracias ministro le damos la palabra última pregunta a julio naguar julio si es pregunta breve adelante es breve muchas gracias considerando que si bien la producción de bioetanol tomada como un proceso industrial aislado no resulta rentable en este análisis de dimensión económicamente en términos económicos otros factores como por ejemplo la reducción del costo ambiental que se logra abatir mezclando biotanol en las naftas y cuál es el resultado económico global de la planta de bella unión en particular y de aluno en general gracias me parece que es una palabra una pregunta para el presidente de ANCAP si Carlos María a ver cuando uno analiza los costos ambientales que son difíciles de cuantificar obviamente están dentro de la de la ecuación una empresa es una empresa responsable por sus costos responsable por su actividad ambiental y por su impacto social aquí lo que hay es una plena conciencia de que los biocombustibles aportan en lo social y aportan en lo ambiental pero también lo tienen que hacer de forma sustentable en lo económico entonces los tres factores están manejándose continuamente y en este momento lo que creemos es que tenemos un déficit no solamente económico tenemos un déficit en lo que es el costo de producción del etanol y sobre eso vamos a trabajar Muy bien gracias Ministro quiere hacer el cierre de la actividad le doy la palabra y vamos al final de esta conferencia No simplemente expresar el profundo agradecimiento a los anfitriones al presidente de ANCAP que nos está acompañando la verdad que es muy productiva esta visita al instituto de colonización del presidente yo creo que este tipo de encuentros y estas formas de comunicación implican un profundo cambio en la realidad de nuestro agro que lo lo damos por muy bienvenido y bueno esperamos que esto pueda transformarse en hechos concretos para mejorar a la gente de nuestro campo de todo el país Muy bien gracias y saludos para todos y nos encontramos en cualquier momento buena jornada buen final de jornada que pasen bien Bueno gracias gracias Gracias.